Gran Ciudad de México, ya ve que funcionarios muchas veces abusan del poder que se les confiere y hacen lo que no debieran hacer. La ley establece de manera precisa que los funcionarios solo pueden hacer lo que les está permitido. En el caso de los ciudadanos, pueden hacer todo aquello que no les está prohibido. Y en el caso de ARNE, pues ya ve, ha excedido sus facultades y sus funciones con el repudio de la sociedad. Tratándose de la sociedad, muchas veces acudimos a votar y ¿qué es lo que se votó este 4 de agosto? Bueno, la decisión de en qué se deben invertir los recursos, las propuestas para la inversión de los recursos de gobierno en esta gran Ciudad de México, en el presupuesto participativo. También se eligieron los comités ciudadanos y consejos de los pueblos. ¿Cómo salió esta jornada? Platicábamos el día viernes con respecto a toda esta gran fiesta que se iba a organizar. Sin embargo, el día de ayer hubo denuncias por acarreos, compras de votos, pases de lista, condicionamiento de programas. Vamos a platicar con el licenciado Carlos González Martínez, él es consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Ya lo tenemos en la línea. Licenciado Carlos González Martínez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. A contrario, Eduardo, le agradecido soy yo, me da mucho gusto de volver a tener la ocasión de platicar contigo y tu auditorio y quedo atento desde luego a lo que dispongas. Platicábamos el viernes y nos habíamos emplazado para ver cómo resultaba esta jornada. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué resultados tienes? Bueno, mira, yo creo que hay varios temas que se puede resaltar. Desde luego me referiré al asunto de la carreo, compra y coacción del voto que tú comentas, pero antes déjame señalar un par de cosas como preámbulo. El primero es que hay que reconocer que se trata de, en primer lugar, de la aplicación de dos mecanismos de participación ciudadana que prevé la ley de la materia, es decir, de participación ciudadana en la ciudad de México. Segundo lugar, que estos mecanismos no existen como tales en ninguna otra entidad de la república y que en su modalidad son también únicos por lo menos en la región latinoamericana y en buena parte del mundo. Tres, que son mecanismos que los ciudadanos usamos poco y que deberíamos hacer conciencia sobre la importancia de usarlos plenamente, porque incluso en esa medida podríamos cerrar la puerta a quienes quieren seguir haciendo, pues, trapacerías que en este caso consisten en delitos electorales y que lamentablemente no sólo se presentan en estos mecanismos de participación ciudadana, sino en las elecciones, en prácticamente, si no es que en todo el país. Esas son las primeras cosas que quisiera comentarte. ¿Qué ocurrió ayer? Ayer la Ciudad de México tuvo, yo sé que va a parecer un poco estridente lo que voy a decir, pero tuvo ayer tres mil seiscientas elecciones simultáneamente en toda la ciudad a la que convocamos a participar. ¿Tres mil seiscientas elecciones, Carlos? Sí, sí, ahora. ¿Esto qué representó? ¿Cuántas casillas tuvieron que instalar? Una coordinación colosal, me imagino, ¿no? Simplemente la instalación y el manejo de toda esta gente. Sí, instalamos dos mil quinientas, dos mil quinientas mesas receptoras de opinión. ¿Por qué digo que tres mil seiscientas elecciones? Mira, hay en la ciudad mil, voy a hablar de números redondos para, para no. Sí, para no que caigan en los. Hay en la ciudad mil ochocientas unidades territoriales, así llamadas en la ley. En realidad son colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales. En cada una de esas mil ochocientas unidades territoriales, ayer realizamos dos jornadas diferentes en cada una. Una elección de comités ciudadanos y o de consejos de los pueblos, que son estos órganos de representación ciudadana que pueden tener todavía más vigor que el que tienen actualmente. Y en cada una de las colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales, distintas fórmulas concursaron en una elección para conformar el comité ciudadano. Hubo algunas colonias que llegaron a tener hasta diecisiete fórmulas. En el caso de mi colonia solo hubo una fórmula que se inscribió, pero hubo otras donde hubo hasta diecisiete. En esos, en todas esas unidades territoriales, se hizo una elección para elegir a un solo comité, pero fue una elección en cada colonia. Si son mil ochocientas colonias, pues tuvimos mil ochocientas elecciones, competencias, entre más de seis mil seiscientas fórmulas, mi estimado Eduardo. Seis mil seiscientos. Fórmula por cinco personas, mitad mujeres, bueno, tres hombres, dos mujeres o tres mujeres, dos hombres. Treinta y tres mil personas ahí elegidas. Exactamente, treinta y tres mil candidatas y candidatos buscando ocupar un lugar en los comités ciudadanos. Eso es por cuanto a la elección de los comités. Mil ochocientos lugares donde había que elegir mil ochocientos comités, participando treinta y tres mil candidatos para eso. La siguiente jornada o la otra jornada fue la, como tú ya bien dices, la de la consulta del presupuesto participativo. ¿Qué es esto? Pues en pocas palabras, es un procedimiento mediante el cual las y los vecinos en las colonias, pueblos, unidades habitacionales y barrios, proponen proyectos para decidir en qué se va a gastar una parte del presupuesto delegacional. Como decía mi abuelita, dependiendo del sapo es la pedrada. Hay colonias que tienen, perdón, delegaciones que tienen más presupuesto que otras. Y hay más, hay delegaciones que tienen más colonias que otras. Pero en sí, y por lo tanto, el dinero que le queda a cada colonia, al dividirse en partes iguales en función del presupuesto, es diferente. Pero en general, las colonias tienen entre cuatrocientos y seiscientos mil pesos para proyectos específicos de ayuda o de, digamos, mejora del entorno de la colonia, hasta los dos millones y medio que tienen los once pueblos de Milpa Alta. Entonces, ahí se debieron haber elegido, opinado, en torno a distintos proyectos también. En mi colonia hubo siete proyectos del presupuesto participativo, pero podía haber hasta veinte. Hubo en algunas colonias donde hubo veinte proyectos. También debimos nosotros opinar para decidir entre esos proyectos. Había, mi estimado Eduardo, trece mil proyectos a consulta en toda la ciudad. Entonces, cada colonia tenía dos procesos, uno para elegir a los comités y otro para decidir sobre el presupuesto. Es decir, dos procesos en cada una de las mil ochocientas unidades, tres mil seiscientos procesos de decisión ciudadana articulados el día de ayer por nuestra institución en un trabajo bárbaro que sobre todo se soporta en el trabajo de mis colegas del Servicio Proceder Electoral en los cuarenta distritos electorales. Entonces, eso es lo que ocurrió ayer. Ahora, ¿por qué tanta referencia a la compra y coacción y al acarreo? Pues mira, déjame casi confesarlo de esta manera. Porque nosotros mismos en el Instituto promovimos la visibilización de un fenómeno que suele tratar de ocultarse como si se pudiera tapar el sol con un dedo. Lamentablemente, muy lamentablemente, no en nuestra delegación o ciudad en el país tenemos un padecimiento de estos dos cánceres de la corrupción y la impunidad que permean en todos los órdenes de la vida social y por lo tanto también en los órdenes de las elecciones y de la participación ciudadana. La corrupción y la impunidad que tanto nos daña y nos enoja a las y los ciudadanos, en términos electorales se llaman delitos. Quien intenta corromper a alguien comprando su voto o quien intenta corromperse a sí mismo vendiendo su voto, además de cualquier otro cualificativo que tú y yo podemos imaginar con mucha rapidez, tienen otro que la ley señala como delincuentes. Entonces nosotros promovimos por primera vez en la historia de los ejercicios de participación ciudadana en la capital de la República, Eduardo, un operativo que le llamamos de seguridad cívica. No era seguridad pública, sino seguridad cívica. Sí dependía de la policía, de la policía ministerial, de los agentes del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República en la forma, en la rama de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Sectorales, a través de ellos con el convenio con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, directamente nosotros suscribimos un plan de trabajo con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y el C5, ante C4, este centro de comando y de coordinación comunicaciones. Nos coordinamos también con la Contraloría General de la Ciudad de México, nuestra Contraloría Interna, varias decenas de observadores electorales que se registraron con nosotros, los consejeros electorales que vinieron de cuatro entidades del país, entre ellos el presidente del Instituto de Chiapas y la presidenta del Instituto Electoral de Guerrero. Todo eso para hacer visible la posible comisión de delitos electorales que consisten en, es un verbo horrible porque parece que no se refiere a personas sino a bultos, pero del acarreo de personas y la compra y corrupción. Establecimos un operativo con la FEPADE en particular y con el C5 y la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para patrullar, literalmente patrullar en patrullas. Toda la ciudad, el propio fiscal de la FEPADE estuvo en esos operativos, él estuvo personalmente en delegaciones como Coyacán, Tlalpan, Iztapalapa, en la Magdalena Contreras. ¿Qué es donde más se da, no? ¿Qué es donde más se da este tipo de situaciones, licenciado Carlos González? Porque es donde más denuncias presentaron, ¿no? A lo mejor en otros lados se presentan igual pero se denuncian menos. Claro. La verdad es que no hay manera de saberlo, pero sí es donde más denuncias se presentaron, además de Iztacalco, me parece que en la Cautemoc, en fin, la verdad es que es información que es de la FEPADE y ellos deben difundirla, ellos la tienen. Claro, que se tiene que ir desmenuzando poco a poco, ¿no? Así es, nosotros nos abocamos a no darle la vuelta al bulto, como decía también mi abuelita, a enfrentarlo de manera directa y a perseguir a cuanta denuncia se presentaba. Digamos que, para decirlo en lenguaje de los viejos tiempos, el Instituto Electoral del Distrito Federal, con todas esas instituciones y los observadores electorales, montó un operativo de Cazamapaches y eso hizo mucho ruido, además porque sin ningún empacho la Fiscalía y nosotros dábamos a conocer, retuiteábamos, dábamos atención a todas las denuncias que se presentaban o todas las expresiones que incluso en redes sociales se manifestaban. Pero déjame concluir con esta idea, el hecho de que hayamos visibilizado esto, que muchas veces se trata de invisibilizar y por lo tanto dejar en la impunidad, no debiese generar una sensación de que todo está perdido, de que todo es maña, de que todo es trampa, de ninguna manera. Tenemos el testimonio de muchos de esos 33 mil candidatos y candidatos que son ciudadanos, vecinos, realmente preocupados por su colonia, gente que además estaba muy molesta con lo que estaban algunos de ellos observando y nosotros persiguiendo y eventualmente castigando. Y la importancia también de los proyectos, muchos de ellos originales, de gran impacto en sus comunidades del presupuesto participativo, no debiese dejarnos la sensación de que todo está perdido en una, en un lo basal de… Al contrario, Carlos, estamos platicando con el licenciado Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y yo te diría al contrario, Carlos, porque creo que el iniciar la persecución de estos delincuentes, sin lugar a dudas para las próximas elecciones, va a inhibir este tipo de actitudes. Yo te diría, ¿qué experiencias se están obteniendo de esta jornada electoral y qué sabor de boca te deja? Mira, me deja un espléndido sabor de boca, sobre todo, en primer lugar, por la impresionante capacidad de la institución a la que ahora formo parte con mucho orgullo, con mucha alegría, para organizar en un solo día 3.600 elecciones, sin que una sola mesa se haya dejado de instalar, sin que una sola boleta se haya extraviado, sin que una sola gente impugnara o cuestionara la operación de la elección. Todos los pasos que debíamos dar los dimos, instalamos el Consejo General desde temprano y hasta muy tarde lo desinstalamos, ya una vez que supimos que todas las mesas habían cerrado. La verdad es que me deja un espléndido sabor de boca la participación que yo vi de muchas señoras, señores, jóvenes, concursando, peleando por el apoyo de sus vecinos, tanto para las fórmulas como los proyectos. Yo creo que, en verdad te lo digo, el día que nos demos cuenta el poder que tenemos en estos instrumentos, esta ciudad va a cambiar de manera radical en su potencia de participación ciudadana y estoy casi seguro que va a contagiar a otras partes, si no es que a todo el país. Mira, tenemos el presupuesto participativo más grande del mundo, cerca de 48 o 50 millones de dólares que nos hace un presupuesto mayor al de Nueva York y al de París, por ejemplo. Desde luego nadie organiza tantas elecciones como nosotros para decidir en qué se gasta ese recurso. El día que hagamos en serio un examen de conciencia y decidamos, y nos decidamos a ser nosotros mismos quienes orienten y decidan el gasto de más de 870 millones de pesos en la ciudad, ese día vamos a tener una ciudad impresionante. Ahorita, vamos a ver, todavía no tenemos las estadísticas consolidadas, pero yo creo que vamos a tener una participación, pues casi del doble de puntos porcentuales del año pasado y un volumen o un porcentaje similar a la elección de comités de hace tres años. Claro. Mira, Carlos, sin lugar a dudas que los ciudadanos se han visto reacios a participar en elecciones porque siempre cuando hay trapacerías, trampas, delitos, no se veía la persecución. Creo que este primer paso que han dado ustedes para cerrarle la puerta a la impunidad le da certeza a los ciudadanos y confianza. Y seguramente las próximas elecciones que organizen van a ser más concurridas porque están viendo los ciudadanos que se está actuando de manera decidida. Yo creo en hora buena que esta elección que se ha dado este domingo 4 de septiembre sea el primer paso para consolidar la participación de los ciudadanos en el interés de nuestra sociedad. Te agradezco infinitamente el que nos hayas dado la información y tu opinión y perspectiva de qué fue lo que sucedió este domingo 4 de agosto. Y te voy a pedir, si nos permites, seguirte buscando para que nos mantengas al tanto de cómo va avanzando esta institución. Con mucho gusto, Eduardo. Estoy a tus órdenes y saludo a todas y todos quienes te siguen en este noticiero. Te agradezco muchísimo. Es el licenciado Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Ya vieron ustedes cómo se dieron las cosas, cuáles son las acciones que tomó el Instituto Electoral y que sin lugar a dudas nos va a llevar a puntos de certeza para los ciudadanos y ojalá esto propicie una mayor participación. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la...